la paz del señor con cada uno de ustedes mis queridos hermanos del canal tiempos de maría vamos a preparar una gran una gran exposición de una peregrinación virtual y para eso he invitado a magdalena para que nos anticipe un poco en qué va a consistir esto cómo estás magdalena bienvenida hola freddy sí muchas gracias feliz de poder dar a conocer esta aparición de maría rosa mística y bueno para la gloria de dios y para que la santísima virgen sea siempre más conocida amada seguida escuchada vamos a hacer una pequeña oración podemos ser el ave maría ya que estamos hablando de la santísima virgen dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santa el 1 de agosto vamos a presentar aquí en este canal tiempos de maría entonces una peregrinación virtual nos puedes anticipar un poquito magdalena esta peregrinación virtual mira en eeuu en el pueblo de edmeston hay un santuario de maría rosa mística que tiene unos 20 30 años de de antigüedad donde la santísima virgen pidió a una visionaria también italiana le dio unas coordenadas de latitud y longitud donde quería que se hiciera un santuario esta monjita italiana viajó a eeuu a este pueblo que les digo yo al norte del estado de nueva york y haciendo mucha oración si escuchó de la santísima virgen que quería en ese lugar un santuario entonces les vamos a mostrar a través de fred y su canal disculpen en este santuario de maría rosa mística en el pueblo de edmeston y que ha tenido una historia maravillosa donde la mano de la santísima virgen ha hecho muchas bendiciones muchos regalos muchos milagros muchas manifestaciones que muestran que ella sigue vigente y viva como rosa mística y el primero de agosto es un día muy importante porque dios padre ha pedido a través de una monjita que se llama maría eugenia rabacio que también ella está aprobada por la iglesia es una de las pocas apariciones de dios padre que está aprobada por la iglesia donde pide que el día primero de agosto el primer domingo de agosto se celebre el día dios padre entonces la santísima virgen en este santuario también ha inspirado a los voluntarios a construir una capilla en honor de dios padre y este domingo va a ser inaugurada entonces con mucha alegría para los devotos y para todos los fieles de la santísima virgen vamos a mostrar este santuario aprovechando esta celebración de dios padre que inaugura su casita en este santuario el día domingo bien muchas gracias magdalena voy a invitar a ver entonces a continuación un anticipo de lo que vamos a mostrar este día domingo bendiciones perfecto muchas gracias freddy dios bendiga este canal y de brujca muchos frutos de devoción y de santidad a todos sus fieles alguien en el cielo un jardín un jardín de rosas de inigualables pleno son las más hermosas son las más hermosas ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan pues este hermoso jardín es tu corazón maría dulce fragancia de amor es tu alma madre mía me 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 Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas de inigualable esplendor Son las más hermosas, ellas brotaron de ti Y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín Es tu corazón María, dulce fragancia de amor Es tu alma, madre mía Mística rosa, flor de mi amor Mística rosa, tu corazón Hoy te consagro toda mi vida Madre del cielo, Virgen María Mística rosa, flor de mi amor